Hola, me llamo Janet Parra y estudié grado de odontología en la Universidad Católica de Valencia. Tras finalizar mis estudios y adquirir experiencia laboral, decidí realizar dos másters, uno de cirugía y otro de endodoncia y odontología conservadora en la Universidad Católica. Posteriormente decidí montar mi propia clínica, lo cual significó un gran reto para mí, del que he aprendido muchas cosas. Me parece muy interesante compartir mi experiencia como emprendedora a través de la plataforma emprendedoresucv.net y así poder escuchar a otras personas que han compartido este mismo desafío. Además, es gratificante la posibilidad de poder ayudar y guiar, mediante las mentorizaciones, a otros alumnos o alumni de la UCV que quiera montar su propio negocio, ya que a mí me hubiese gustado haber tenido esta posibilidad. Animo a todos aquellos que vayáis a emprender o que hayáis emprendido en todos los sectores a uniros a emprendedoresucv.net.